En particular, ¿qué quieras decirme antes de que embecemos? Sí. Voy a matarte muy pronto. Entiendo. ¿Cómo exactamente? Primero voy a usarte como escudo humano. Después mataré a ese guardia de ahí, con el Trocar Patterson que hay sobre la mesa. Y luego estaba pensando en romperte el cuello. ¿Y qué te hace pensar que podrás hacer todo eso? ¿Sabes, mis esposas? Las he abierto. ¿Colo te va? ¿Colo te va? Salgamos de aquí.